Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy traemos un vídeo que tenía pendiente cuando estuve por aquí con Alberto con Reparamix, le dije oye Alberto, he visto que reparáis también la máquina del Lidl, quiero hacer una demostración más bien didáctica de los interiores de una Thermomix y de una máquina del Lidl, en este caso es la Monsieur Cuisine Connect, para ver pues eso, dónde está la diferencia del precio, si es que está en la calidad, si es que realmente Thermomix nos cobra mucho más por cobrarnos. Entonces nada, vamos a intentar comparar más o menos las tecnologías, las formas de fabricar, esto no, yo no quiero decir que sea una mejor que la otra, solo son diferentes, luego ya es a cada uno que elija lo que más debe a bien. Lo vamos a hacer didácticamente, o sea, con un experto en técnico, un técnico experto vamos, vamos a ver las piezas y vamos a compararlas, ¿sabes?, sé que mucha gente dirá, pues a mí me da exactamente igual, mientras sea más barata, yo me compro la del Lidl, hago lo mismo que la Thermomix y es que me da absolutamente lo mismo, pues estáis en todo vuestro derecho, o sea, ahí no vamos a entrar. O sea, cada uno que decida con toda la información que tenemos. Vamos a ello, venga, comenzamos. Venga. Bueno, pues a ver, os presento, aquí tenemos una Thermomix TM5, prácticamente es casi igual que una TM6. Sí, casi la diferencia en la pantalla, que es más grande, pero vamos, el motor es el mismo, la placa es también muy parecida. Entonces, TM5 y por aquí tenemos una Connect, ¿vale?, es una Connect que tienen ellos aquí de prueba, por eso quizá la veis hoy un poquito más manchada y demás, pero es como una máquina de prueba, pero lo que es el interior es como es la máquina del Lidl. Incluso de la última, es también muy parecida. Y la Plus, que fue la primera, también será muy parecida, ¿no? Yo digo que esta tiene pantalla y demás. Esta sí, la diferencia con la Plus es la pantalla y tal, pero también el motor es el mismo, o sea, y la placa igual. Vale. Vamos a ver, por así decir, ¿son máquinas parecidas, comparables? A ver, esto es como todo. Digamos que la Munchiur es una especie de copia, entre comillas, de la Thermomix. Claro, porque, o sea, salió esa después, ¿vale? La Munchiur tiene unas tecnologías, digamos, cercanas al modelo, o sea, 21, como el motor, ¿vale?, que es un motor universal, ¿vale? O sea, por así decirlo, el motor de la Lidl, de la Connect, es un motor basado en la TM21. Sí, sí. O sea, que es que no llegamos ni a la 31. No, 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 la 21, o sea, es un motor universal con escobillas, veis aquí, ¿vale? Entonces, eso nos da la posibilidad de que cuando se gasten las escobillas, pues no funcionará, es un motor con mantenimiento, ¿vale?, etc. Vale, comparándolo, vamos a ir pieza a pieza, si nos venimos a la Thermomix, tenemos un motor… Es un motor, o sea, de relustancia magnética, sin escobillas, ¿vale?, con su propio, o sea, control de velocidad, no tiene nada que ver eso. O sea, que ahí ya hay diferencia de pasta. Ya es, o sea, tecnología patentada, claro, y es que ese motor directamente se puede dar marcha atrás, puede ir muy despacito, o sea, cosa que el motor universal no puede hacer. Esto va nada más que hacia delante y con una velocidad mínima que es más rápida que la cuchara. Porque me ha estado explicando Alberto el tema de por qué la máquina de Lidl tiene giro inverso. Si es algo que es patentada de Thermomix, explícanoslo, Alberto, que me ha parecido muy curioso. Vale, lo que han hecho los ingenieros de Lidl, vamos, es como este motor tiene una velocidad mínima, muy alta y no puede girar nada más que en un, o sea, sentido, le han acoplado por debajo un motor de microondas, de los que, o sea, giran los platos de los microondas. De microondas. Vale, entonces claro, cuando le damos a la velocidad, o sea, cuchara en la del Lidl, actúa solo ese motor y va muy despacito y también al revés. Vale, entonces, o sea, realmente la Lidl tiene dos motores. Tiene doble motor. Tiene doble motor. Que es lo que han hecho para poder replicar el giro inverso y la velocidad, una velocidad mínima. Vale. Alberto, no sé si tienes en mente, ¿qué puede costar el motor de la Thermomix? A ver, lo que vale de piezas de repuesto son ciento y algo euros, ¿vale? Lo que es, este es motor, se puede usar, se puede encontrar por veinte, o sea... Vale, o sea, que hay una diferencia de dinero bastante. Es un motor, o sea, chino, hay millones de empresas, o sea, millones de empresas chinas que lo hacen. Que no digo, o sea, no digo de que esté mal, o no, es que es así. Ya, no, una cosa que hemos comentado antes. La máquina del Lidl, me has comentado que la fabrican en China, ¿no? Sí. O sea, que es una empresa china la que fabrica para... Digamos que la ingeniería en los diseños lo hacen, o sea, por Alemania, pero luego la fabricación es china, cien por cien, vamos. Vale, pues ahí también hay... La diferencia también con la Thermomix es que la Thermomix se hace entre Francia y Alemania, ¿vale? No sé qué habrá de cierto que dicen que ya están haciendo cosas en China. Hay una fábrica en China, pero es para el mercado chino. O sea, es que es algo diferente, claro. No hacer aquí las cosas para mandarlas para China no renta, entonces es normal que hagan allí la fábrica nueva para el mercado chino. Bueno, siguientes componentes que podemos analizar, la placa, ¿no? La placa... La placa de... Esto es la placa de potencia, ¿vale? Vamos a decir que es la que manda la corriente para el motor, ¿vale? Y también para la resistencia del vaso. Entonces, comparándola, si quieres coge la de la Thermomix para que se vea, ¿no? Esta, la de la Thermomix, es una placa mucho más, o sea, compleja, con su... Tiene dos micro... O sea, procesadores, ¿vale? Que están, o sea, constantemente midiendo todo lo de la máquina. O sea, que, a ver, yo, sin entender, a simple vista, veo... O veo que esta, la del Lidl, la han podido reducir a muy poquitas cosas, o es que la otra es demasiado compleja. La otra es muy compleja, es que, claro... Porque aquí también hay... Es normal, claro. O sea, tú ten en cuenta que, o sea, Thermomix, cada vez que lanza una máquina, al día siguiente, ya está desarrollando la siguiente. Entonces, claro, esto es un trabajo de cientos de ingenieros durante muchos años, ¿vale? Y aquí, a ver, no sé los ingenieros que tiene Lidl, pero Lidl es una marca que es más, o sea, supermercado. Y esto no es su negocio principal. Entonces, no creo yo que le haya puesto, o sea, tanto dinero como esa Thermomix en esto. Pero, en tema, por volver a dar algo de cifras, ¿qué puede costar una placa como esta y qué puede costar una Thermomix? O sea, de igual, la placa esta son 200 euros o más. Ajá. Y esto está, pues eso, 20, o sea, 30 euros, yo qué sé, estamos hablando así. Y además que sean componentes más grandes, más antiguos, pero bueno... ¿Algún componente más que llame la atención de la máquina, bueno, que llame la atención, que podamos comparar de una a otra? Bueno, pues, por ejemplo, la pantalla, ¿vale? Esta se la tenemos más rota, ¿vale? Pero bueno... Sí, está por fuera rota. Está por fuera, pero la pantalla realmente lo que es, es una, o sea, tablet Android, antigua. Sí. ¿Vale? La han aprovechado, la han modificado para poder usarla como la pantalla de la Lidl. Bueno, en este caso, no sé si se podrá, o sea, yo creo que, aunque esta sea una tablet más antigua, puede que sea más cara que la de la Thermomix. Bueno, aquí tenemos una de la TM5, que en una de la TM6 a lo mejor, no. No, no, o sea, no es más cara, estamos hablando que es una tablet antigua de las dos primeras que salió, ¿vale? O sea, que ahí también está para barato. Han aprovechado eso para, o sea, reducir los costes. Es una buena idea, ¿vale? Pero... Y encima, bueno, lo que sí veo que va a ir protegida, ¿no? Va a ir protegida la parte... Eso sí, lo tienen bien. Lo tienen bien eso, ¿no? Eso sí que es una buena idea. Sí, porque aquí en Thermomix, en TM6, ya no me acuerdo cuándo la abrimos, pero... No, no tiene nada de protección. Ahí, fijaos, punto bueno para la máquina... Eso sí que lo han hecho bien. Para la máquina de Lidl. Y luego... Igual, mira, ya que hablamos de cosas que me gustan más de esta máquina que la de Osea Thermomix, o sea, por ejemplo, es la balanza de la de Lidl, yo creo que es mejor que la de Osea Thermomix, ¿vale? ¿Ah, sí? Porque... A ver, la balanza de Lidl, bueno, no está aquí, ¿vale? Porque la hemos... Osea... Sí, es una de prueba. Osea, aprovechado, pero digamos que es la parte de abajo entera es la balanza. Ah, que hace más... Tiene más puntos de apoyo, ¿no? Tiene más puntos de apoyo y tal, y es una... Y es una pieza como más, o sea, robusta, ¿vale? Aquí la balanza de la Osea Thermomix... Eso son las patas. Eso es. Entonces, las patas se apoyan solo en, o sea, tres tornillos. Ya. Entonces, en tres tornillos roscados con plástico es donde va todo el peso de la máquina. Yo, sinceramente, te digo una cosa. Si yo fuese ingeniero de Thermomix, eso ya estaría en la próxima máquina... Seguramente que lo van a solucionar. En la próxima máquina... Seguro que lo van a solucionar. Tendrá que estar ya... Vamos. Tendrá que dar la vuelta. Una pregunta más, que se me ocurre. Sí, sí. En cuanto a distribución, ¿podemos mencionar algo? O sea, ¿influye en algo cómo está distribuida en las piezas aquí y aquí? ¿Cabe destacar algo o no crees que es...? En principio, aquí sobra muchísimo espacio. Lo han hecho así. O sea, supongo también porque el vaso es más grande. ¿Vale? Esta está... O sea, esta la han pensado más para intentar reducirla al máximo. Para que no ocupe tanto. Eso es justo lo que yo pensaba. Creo que la Thermomix está súper optimizada para que ocupe lo menos posible. Y aquí yo me doy... Me da la impresión de que no. Bueno, a pesar de que tú me hayas dicho que el vaso es más grande, creo que podría estar más optimizado. Podría estar más o sea, chiquitita, sí. Sí. Seguramente. ¿Vale? Bueno, pues... Si lo veis, es que es muy, muy, o sea, parecida a la idea, o sea, en general. Acabo de ver dos cosas que, bueno, ya que estamos, te lo pregunto. ¿Qué es esto? Eso es el... ¿Y qué es eso? Esos son los recogedores del cable. ¿Vale? ¡Ah, amigo! Ah, vale, vale, es verdad. Vale. No lo sabía. Como veis, es muy parecido. ¿Vale? Bueno, pues no hay más que destacar, porque los vasos son iguales prácticamente. Sí, bueno, iguales. Sí. El mismo sistema. El mismo, o sea, o sea, idea, pero bueno. Te corto, ¿qué vas a decir? Nada, eh, uno sea, detallito, o sea, como veis, este, esa motor tiene como un ventilador por encima, ¿vale? Para, o sea, refrigerarlo, porque, o sea, o sea, se calienta mucho. Sí. Eso es un, con el tiempo, o sea, lo que va a hacer que al final se estopee. Sí, sí. ¿Vale? Este motor de Thermomix no tiene ese ventilador, exactamente, o sea, por abajo, o sea, lo tiene, o sea, por abajo, pero no necesita un hueco de ventilación y tal, porque, o sea, se calienta mucho menos por su, su propio sistema, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Eso es algo también. Antes de que acabe el vídeo quedaba una cosilla importante que me ha dicho Alberto que le gustaría decir, así que adelante. Que es de valorar, eh, no sé si os fijéis aquí, todo esto, o sea, sistema de brazos que tiene, ¿vale? La Thermomix y tal, todos estos, o sea, sensores, todo eso es un sistema de seguridad, ¿vale? Para evitar que el vaso se pueda abrir mientras funciona y nos pueda, o sea, salpicar, ¿vale? La del Lidl, eh, solamente tiene estos dos, o sea, sensores, que son los que actúan cuando o sea, cerramos la tapa, pero realmente, eh, es un sistema mecánico y no hay nada que retenga la tapa, si se sale, ¿vale? Eso, eso también al final, pues, es una diferencia importante, ¿vale? Que tiene mucha más seguridad una Thermomix. La Thermomix tiene mucha más, o sea, seguridad, vamos, 100%. Eso es importante también para la, y sobre todo a mucha gente le dará mucho valor. Claro. Y bueno, pues, llegamos al final del vídeo, eh, vídeo, yo creo que es muy didáctico, eh, no, no, creo que hemos, ha sido, yo al final no tengo mucha idea, ha sido bastante objetivo, Alberto, con, con las diferencias entre, entre una y otra. Uh-huh. No se trataba en este vídeo de que ganase ninguna, porque no es mi intención. Mi intención lo que era, eh, es que Alberto nos diese, pues, eh, una, una opinión más objetiva comparando componentes, que es a lo que, de lo que ellos saben. Uh-huh. Uh-huh. Eh, espero que lo hayáis disfrutado. Abajo en los comentarios. Uh-huh. Podéis poner lo que queráis, eh, os vamos a leer. Habrá comentarios seguro de todo tipo. Claro. Y, nada, recordad también que aquí en Reparamix, eh, siempre os he dicho que reparan Thermomix, pero también reparan máquinas del Lidl. Sí. Bueno, depende también, porque hay veces una cosa que a lo mejor también puede ser de desvalorar, las piezas del, de esta máquina son bastante difíciles de conseguir. La, la marca no las, no las, o sea, suministra así, o sea, tan fácilmente. La máquina del Lidl, dicen, ¿no? Claro, están, están fuera de la ley, porque la ley obliga a los, a los distribuidores, a los fabricantes, a distribuir, o sea, las piezas para cualquiera que lo solicite. Pero, Joyer Handel, que es la empresa que hace esto, se niega, se niega. Entonces, bueno. Joder, ¿cómo es posible eso? Porque, pues nada, eh, por las leyes que hay, si, o sea, ellos o sea, se niegan y si quieres o sea, reclamar, pues tienes que ponerles una demanda. Entonces, bueno, que sepáis, que se pueden reparar hasta cierto punto, entonces. Y, claro, esto, a ver, es que es lo que yo digo, o sea, también muchas veces. O sea, Thermomix, solamente se hacen, o sea, Thermomixes, ¿vale? Es su negocio, es su historia. La del Lidl es un supermercado y nos ha sacado esta, o sea, máquina, pero no es su negocio. Y muchas veces, por el precio que la ponen, yo creo que lo usan como enlace, ¿sabes? Puede ser. Oye, te vendemos la Thermomix, o sea, la Thermomix, te vendemos la máquina barata, pero ese día vienes y te llevas 5.000 de cosas. Y tienes, claro, también. O sea, su negocio es que vayas para la tienda para que les compren más cosas. Pues ahí, sinceramente, me parece muy mal. Porque yo pienso que cuando te metes en algo, te tienes que meter de lleno. Y si te metes a sacar una máquina, que por lo menos haya componentes para luego poder reparar. Lo que hacen es, digamos, ellos, o sea, planifican, vamos a vender este año 100.000, o sea, por ejemplo, y hacen 100.000. Luego sacan más, o sea, componentes, o sea, para su garantía y tal, pero realmente no hacen más. No están, o sea, todo el año, o sea, fabricando si hace o sea más falta, como la Thermomix. Como este vídeo lo verá muchísima gente que tiene la máquina del Lidl. Yo sí que enseñé hace tiempo la máquina del Lidl y tal, pero no es mi máquina del día a día. Os animo a todo el mundo que estéis viendo el vídeo, que tengáis las máquinas del Lidl, a ver qué experiencia habéis tenido con el servicio técnico. Y sobre todo a aquella gente que ya se le haya pasado la garantía, a ver por dónde va la gente de... Hombre, vamos, que yo sepa, no se repara si no está, o sea, con la garantía. O sea, pero bueno, eso no lo sé, ¿eh? No lo dirá la gente. Yo tampoco quiero yo meterme ahí y tal, es mi experiencia personal, o sea, subjetiva, vamos. No lo dirá la gente. Espero que hayáis disfrutado, que os haya sido entretenido el vídeo. Igualmente. Y dar muchos likes para volver a traer más contenido a este tipo, contenido que yo creo que es muy valioso, que Alberto nos deje meternos aquí para mostrarlo y destripar este tipo de máquinas. Así que apoyarlo mucho para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!